Música Hola y bienvenidos una vez más acá al canal Si aún no me conoces mi nombre es Claudia Y desde ya te digo que te suscribas porque yo sé que el video de hoy te va a gustar Es uno de mis preferidos, yo amo hacer este tipo de videos Que es donde te enseño los lugares donde me quedo Y bueno voy a aprovechar que estoy acá en la provincia de Las Tunas Y te voy a mostrar porque por primera vez me voy a estar quedando en un hotel Siempre nos hemos quedado en una casa de renta, casas de cubanos Pero en esta ocasión vamos a hacer algo diferente y es lo que te voy a mostrar hoy Así que acompáñame en este video de hoy Estamos en el hotel Cadeja y te voy a mostrar la habitación donde nos quedamos Frank y yo Que es la habitación número 22 Por acá la tienes por si algún día vienes y te hospedas aquí y ya sabes dónde estábamos nosotros Lo primero que nos encontramos, bueno es este pasillo Cuando subimos las escaleras Venimos por toda esta parte de aquí Y para acá hay otra habitación y esta es la nuestra La 22 así que vamos a entrar La llave es una tarjeta Tengo por acá el ojito mágico para ver quién viene, quién toca y quién no Y por acá es como el mapa del hotel Bueno esto Estamos ahora mismo De frente a la habitación, a mis espaldas está la puerta, como ya pueden ver Voy a empezar por esta parte de aquí Que bueno, ya tiene nuestro reguero Cada vez que les grabo este tipo de videos De enseñándoles el lugar donde me quedo siempre Se los grabo el último día ya O si no, se los grabo cuando ya tengo hecho el desmadre Nunca les he mostrado a la hora de que nos dan la habitación Está todo en su lugar Empezamos por esta parte, la parte izquierda Y aquí tenemos el interruptor de la luz El mando del aire acondicionado Este pequeño, bueno pequeño escritorio Lo que se dice pequeño no Pero bueno tenemos este escritorio por acá Este es un vasito Están con su nylon y todo No lo hemos usado Nuestro reguero Miren, aquí tiene una puertecita Que tiene algo aquí Ah, esto, bueno ustedes no sé si lo logran ver Pero esto es como una extensión Para conectar este minibar Miren, está vacío Tenemos que ponerle agua Aquí no te ponen nada Pero bueno Tenemos por acá Miren El chiquitico está escondido en esta puerta Que está aquí En el auditorio Las mochilas Ya, me puse cómoda Esta mochila es la que siempre usamos para nuestros viajes Y esta es la que usamos para los equipos Por acá estoy yo Una vez más Y tiene por aquí A ver Déjenme mover esto Acá tiene unas gavetas Ya Esto tiene falso contacto A ver, déjenme ver si la puedo poner bien Bueno La lámpara tiene un problemillo Por allí Está otra gaveta Y por ahí Y un cesto Para echar la basurita Los papeles O lo que quieran Por acá El chucho El toma Como quieran decirle De 110 Y esto es para el teléfono Esta fue la parte que les mostré Fue el escritorio Ahora vamos para aquí Que es las mesitas de noche Junto con la cama Y vamos a hacer la prueba del colchón Que esto es algo épico Que siempre he visto cada vez que alguien viene a un hotel Y yo aún no lo había hecho Listos para hacer la prueba del colchón A ver Si me caigo Si está duro Si está blandito Ahora sí A la una A las dos Y a las Está blandito Está súper bueno el colchón Luego de hacer esa trastada Yo tenía ganas de hacerla así o así Vamos a seguir con el cuarto Miren Este teléfono Usted puede llamar a la recepción Bueno sí Me imagino que sea para la recepción Y no para llamadas fuera de aquí La lámpara Por aquí el mando del televisor Otra gaveta No tiene ganadas Y ahí abajo tiene más cositas La cama Estaba tendida Pero ya ustedes saben lo que hice yo Del otro lado de acá Está otra lámpara No tiene ganada Y ahí me puse a cargar mi celular Porque les estaba haciendo historias para Instagram Que de paso les digo Que me sigan por allá Porque las personas Que ven mis historias Se enteran más rápido De lo que me pasa Y bueno luego lo ven por YouTube Pero bueno Síganme en todas mis redes sociales Que en la descripción de cada video Te las estoy dejando toditas Al final del video Te voy a mostrar la vista Que tengo desde el balcón De este río Seguramente te va a gustar Pero bueno Ahora Ya vimos la cama Y de frente tenemos El televisor Que coge varios canales De otros países Ahora mismo Está No sé Te he puesto algo ahí Pero es un programa mexicano Este es el aire acondicionado Súper grande De este lado Tenemos un espejo Que aquí me van a ver igual En fotos de Instagram Me van a ver por ahí Por las redes Mis zapatos fregados Y ustedes no se fijen en eso Por acá Otro interruptor De la luz Pero este debe ser Para acá afuera No sé Sí Yo creo que es para acá afuera Pero bueno Antes de mostrar la vista Que eso es lo último Que verán Así que quédense hasta el final Les muestro Miren Tienen estas cortinas Súper gordas Para que la luz Ay Un cachito Para que la luz No entre Y no te moleste También tienen Wi-Fi O Wi-Fi Como quieran decirle Eso tienen que preguntarlo En la recepción del hotel Para que le den La contraseña Ahora vamos a pasar Al baño Que es un lugar Súper importante Cada vez que Yo me puedo En algunas casas Porque A mí me encanta Bañarme con agua Hirviendo Mientras más caliente Mejor Me encanta Y entonces Eso es A veces se me hace Como que un problema Y ya Pequeño Cuando estoy En una casa renta Y la ducha No funciona A la perfección Pero bueno Esta ya la probé Y está divina Así que vamos a echar un vistazo Ustedes y yo Vean aquí la puerta Entramos al baño Y estoy yo de nuevo Esto es como El hotel de los espejos Por donde quiera Tiene uno Vamos a cerrar aquí Esta puerta Ahí Cierra Así que sí Está buena Ya ve Esta puerta De nuevo la encontré Y yo dije Bueno Yo la abrí así Sua al sitio Y yo dije Bueno Habrá alguien ahí Y este es el closet Vean aquí No hay corriente O hay No hay electricidad No hay luz Solo con la luz Del baño Que ahora la voy a A ver Déjame encender La luz Pues nada más Que sirve esta Y esta No sé Esta que le pasa Pero miren Aquí Hay una caja fuerte Vacía Yo les he comentado En varias ocasiones Que esta caja Los cubanos Casi que no La usamos Porque no tenemos Costumbre a esto Pero los extranjeros Sí la usan muchísimo No sé Puede poner ahí Su pasaporte Sus tarjetas de crédito No sé No sé Que pongamos allí Pero bueno Los cubanos No son mucho De usar esto Aunque algunos Sí lo usan Pero no son todos Aquí están Las perchas Ah Algo A ver Curioso esto Porque no se sale Ah sí Sí se sale Ay Yo nunca había visto esto Ay Dios mío Claudia Que va Tienes que actualizarlo Bueno Aquí vamos A poner la ropa Más adelante Tiene Estos papeteros Esta otra parte Del baño Que me gustó muchísimo Miren este espejo Miren eso Por aquí nos vemos Uuuu Que chuli Y del lado de acá Es un poco más De zoom Miren Ahí estamos Me gustan mucho Estos espejos Porque Puedo maquillarme Miren eso Que aumento Tiene Bueno Maquillarme Inventarme Lo que yo siempre Me hago En la cara Vamos a dejar Este espejito por acá Por acá Hay otro más Hay Ahí quieto Hay otro más grande Tenemos una secadora Por aquí Esto que nos pusieron Que es Shampoo Y por acá Un gel de baño Más Estos dos jabones Que ya usé Este para Me las bañes El agua Agua caliente Súper rica Está aquí Está chillin El papel del baño El cesto Vean Esto está Acabado de limpiar Esta es como La seguridad De que está Listo para ser usado Por usted Y ya Ahí se le quita Y se bota En este cético De aquí Nos pusieron Esta toallita Del lado De acá Hay Más toallas Hay cinco toallas Dos grandes Dos Más o menos Medianas Y estas chiquitas Que es uno solo Sí, es uno solo Bueno El WC La taza del baño El servicio Como quieran decirle Déjame en los comentarios Cómo se le llama A esto En tu país Del lado de acá Vean la luz Que no funciona Ah, para poner Tu ropa O no sé No sé Lo que se ponga allí El espacio De la ducha A ver Es de esta De teléfono Que la puedes poner Donde tú quieras Pero bueno Eso En teoría De ahí está De arriba Y por aquí Ay Sí se abre Mira Y miren La vista Que tenemos Desde el baño Guau Entonces estás bañando Hoy tranquila Y de momento Miras hacia el boulevard Súper bonito Vamos a cerrar aquí Para que nadie No se moleste A ver Ya Listo Ya cerré Tiene esta Manilla Bueno esto aquí Está un poco flojo Sí sí está flojo Por si Tienes miedo De resbalarte en el baño Pues que aguanto de ahí Y listo Vamos a cerrar la cortina La cortina está Nuevecita Y bien bonita No está Moosa Ni con churre Está súper súper buena Ahora sí vamos a pasar A la terraza De aquí Al balcón Bueno sí Es el balcón La terraza Está más arriba Que más adelante Se las voy a mostrar Y miren Aquí Se abre Alas Con fuerza Miren Miren qué vista Más espectacular De mi querido novio Miren esto Todo bonito Ay Pero aquí Todas las puertas Suenan raro Tiene estas dos sillitas Que están aquí Y tiene esta vista Al boulevard De las tunas Miren qué bonito Por acá Está el nombre Del hotel Por acá dice Hotel Y ahí al frente Dice Cadillac Luego se los muestro Desde el frente Para que lo puedan ver mejor Pero ahora Quédense con esta vista Que tenemos Desde el balcón Tiene esta vista Tiene esta vista Tiene esta vista